Siempre en Marcas que Impactan buscamos aportar valor a la gente y hoy vamos a mostrarles un negocio que empezó en la pandemia en los cuartos de cada uno y hoy ha llegado a tener una oficina de el hijo de tanques que es nuestra historia propia de Ulpik y cómo a partir de TikToks, Instagram, crear contenido de valor hemos llegado a capitalizar una empresa, tener un local físico, crecer, ser ya 7 personas en el equipo y salir adelante. Hoy en Marcas que Impactan, nuestra historia personal de cómo Ulpik llegó de hacer Bed Office a ya tener un coworking súper peta. Y todo tiene que empezar siempre desde el propósito. El libro Star With White de Simon Sinek te dice que una empresa debe definir qué hace, cómo lo hace y lo más importante el para qué, el propósito, para qué lo hace. En otro caso el propósito de Ulpik es ser el respaldo que los emprendedores necesitan para cambiar el Ecuador. Bienvenidos a las oficinas de Ulpik. En este pequeño espacio hemos querido representar al Ecuador. Esta pizarra de acá representa las Islas Galápagos. La mesa, al ser plana, queríamos representar la costa, cual la curva representa el Golfo de Guayaquil. Y por abajo son las montañas que representan la Cordillera de los Andes. Y por último las plantas que además que aportan el color a la oficina queremos representar la Amazonía del Ecuador. Amigos, y como ustedes verán, inspirados en el video de Cervecería Nacional, en Ulpik nos manejamos con una estructura horizontal. Como ustedes verán, tenemos al mijín aquí en la mesa con todos nosotros. No es el típico gerente o CEO que tiene su propia oficina, sino aquí tenemos una estructura horizontal al puro estilo co-working. Uno de los tips importantes cuando estás emprendiendo, no trates de ser un Macy's o un Walmart que tiene todo, sino céntrate en cosas puntuales. En Ulpik definimos procesos estandarizados para tres servicios que damos, que son constitución de SaaS 100% online, registros de marcas 100% online y la parte de cursos de educación. Nada más por el momento. Estamos trabajando ya en un cuarto producto que es un contrato de términos y condiciones que esperamos tenerlos ya para enero 2022. Uno de los tips que podemos dar como Ulpik y que además es una herramienta interna para nuestro trabajo es Payphone. A través de este podemos enviar links de pago para poder cerrar rápido las ventas. Así facilitamos a nuestros clientes que nos paguen inmediatamente sin necesidad de transferencias, cobros extras y el pago se lo realiza directamente a nuestra cuenta. Una cuestión dentro de los pagos que aceptamos desde ahora en diciembre son los pagos con criptomonedas. Tenemos ya nuestra wallet en Binance. Pueden pagarnos en cuatro criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, USDT y Solana. Una de las cosas que siempre estamos pilas en Ulpik es hacia dónde va el futuro. Y con este tema de las criptomonedas actualmente no son un medio de pago legalmente aceptado por el Código Orgánico Monetario Financiero. Sin embargo, se aplican reglas del Código Civil en torno a legalmente que en vez de que me pagas la factura con dólares y me pagas con un iPhone porque no te alcanzo la plata. Sin embargo, al SRI, el IVA, el impuesto a la renta, vas a tener que pagarlo en dólares. En Ulpik estamos 100% con nuestra política de apoyar al medio ambiente y por eso, y en parte por cuestiones de organización, utilizamos la plataforma Vitrix. Es esta que pueden ver aquí. Lo que nos permite es tener una organización no perfecta porque es difícil conseguirlo, pero sí muy eficiente. Nos permite comunicarnos entre todos los del equipo y además tener nuestras tareas al día. Tiene recordatorios, aquí como podrán ver, si es que yo ingreso mi nombre, puedo saber qué tareas me corresponden a mí y para cuándo están planificadas. Todo esto nos ha dado la posibilidad de que podamos tener una forma de trabajo aún mejor, que la seguimos mejorando, sí. Como tip, utilicen Trello, si es que recién están empezando, es una plataforma mucho más amigable. Pero cualquiera de estas dos, Trello o Vitrix, lo que les va a permitir ser mucho mejores y más eficientes en su trabajo. Otro punto importante de Vitrix son los embudos de ventas. Esto en cristiano es captar clientes de redes sociales y mantenerlo en un entorno digital. Ya no tener un teléfono convencional en la oficina, estar sentado haciendo llamadas, sino tener todo centralizado en tu computadora, en tu celular y poder mantener contacto con tus clientes. Así como también crear los denominados lead magnets para captar clientes de redes sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro manual de marcas legalmente vendedoras, en el cual tú aprenderás cómo tener una marca legalmente vendedora. ¡Qué hombre! Por ejemplo, tú nos dejas tus datos, como lo pueden ver aquí, nosotros los recibimos y directamente tú recibes una campaña de email marketing, tanto con el manual como con una oferta. Bueno, y con todas estas facilidades que hemos comentado que utilizamos, el Vitrix nos permite trabajar en cualquier lugar. Es por eso que pudimos estar en montañita, ir a farrear en los bits, saludos Cami, vayan y revisen el episodio de marcas que impactan. Y recuerden que con estas nuevas tecnologías, el mundo es tu oficina. Y así como el mundo es tu oficina, también queremos recomendarte que puedes hacer de un iPad o una computadora tu biblioteca. Nosotros como abogados utilizamos muchísimos libros. Aquí podemos ver solo algunos, pero en nuestra oficina de arriba tenemos muchísimos títulos más que resultan pesados, poco amigables con el medio ambiente y muchas veces costosos. Aquí tenemos una de nuestras bibliotecas digitales que utilizamos, se llama Tyrant Loblang, y aquí podemos encontrar cientos de títulos de miles de autores en segundos, y así nos ahorramos tanto papel como dinero y también el tema del espacio. Y que si bien aparte los libros jurídicos, los libros de negocios, mentalidad, yoga, meditación, tengo casi todos en digital, adicionalmente tengo varios en físico. Los que más me marcaron para sacar Ulpik son Padre Rico, Padre Pobre, que creo que es un clásico para entender qué es un activo y qué es un pasivo. Mi libro favorito, Los Secretos de la Mente Millonaria, que me enseñó por qué el hecho de verles a todos los ricos como el señor Burns hace que nunca te vayas a transformar en uno, y este me afectó directamente para duplicar ingresos en la cuenta bancaria. Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, que dice que Siri, bueno yo tengo Garmin porque soy deportista, pero alguien tiene Siri. Dame las longas toditas con los Siri. Son las dos metámenes deportistas. ¡Ay, Sam, de la voz, no se tiene importe que estás aquí! Este libro te enseña que Siri te va a quitar el camello, entonces antes de que Siri nos quite el camello hicimos Ulpik como una alternativa a Legal Tech. Cantó esta biografía de Elon Musk que te enseña cómo piensa el man y que estás sacrificando mucho de su vida para cambiar el mundo. Este, el capítulo 17 de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, me enseñó qué tengo que hacer como propósito en marcas que impactan, que es empezar a contar relatos positivos de los ecuatorianos, de que somos más que corrupción guatita hace 10 años de un gobierno, sino que hay gente buena, empresarios buenos y es parte de lo que queremos ejemplificar. Y este es uno de los últimos que compré, el monje que vendió su Ferrari. Creo que es un buen complemento a este, que si bien habla de abundancia no solo en dinero, sino en todas las cosas de la vida, este te habla de las cosas más importantes que debes tener, que no son cosas, sino principalmente emociones y un propósito de dejar algo mejor en el mundo. A ver, la buena gente nos la pregunta hoy, pero ¿qué carajo significa Ulpik? Aquí cuando nosotros creamos la marca dijimos, chuta, no vamos a poner como el típico estudio Legal Consulties, o que todo tiene Legal o Yuris o Yuz y tanta cuestión. A ver, vamos a algo moderno, quería poner primero Legalify como Spotify, ya estaba registrado el dominio y siempre buscamos antes que la búsqueda fonética incluso el dominio que esté disponible. Y llegamos a Ulpik.com en donde Ulp viene de Ulpiano, que es el abogado más chévere que hemos conocido, que vivía en Roma, que definió al derecho como el arte de lo bueno y de lo justo, que es el concepto personalmente más me gusta. Y Kik, la contracción en inglés de patada, que es una cuestión de que el impacto tiene que ser con patada voladora, entrar pateando al perro, figurativamente no patearán al Churchill en sus casas, pero básicamente eso es lo que significa y de dónde viene la palabra. Y este es el logo de Ulpik, tomamos la U de Ulpik, Fran Ramírez lo diseñó y simboliza una huella de camello, que significa que aquí camellamos, hacemos dinero, tratamos bien a la gente y cuidamos el medio ambiente. Y adicionalmente eso es lo que buscamos con nuestros clientes, no buscamos el sapo que quiere llevar doble contabilidad, que despedir a su empleado sin pagarle, sino gente que camelle y deje triple impacto en el mundo. Y siempre que haya una razón especial para festejar a la empresa, para que la gente se sienta querida, Montevianco es la opción número uno. Ya les dijimos, cada uno pide un helado diferente, parece en el Churchill ahí relamiéndose, vengan a ver cómo están en su pelea por el helado. Vamos a ver qué han pedido cada uno. ¿Mapache, vos qué pediste? Brownie. Casi atragante. Vamos a pedir mandarina. Naranjilla. Maracuyá. Pistacho. Frutos del bosque. Tan, tan, tan. El choc norris del ice cream. ¿Qué pidió? ¿De qué sabor de helado pidió? Sé que me van a hacer bullying por esto, pero es de chicle. No sé, nunca había visto a alguien que a esta edad pide helado de chicle, pero el señor dice que es súper normal. Vos y el nada son los únicos que piden helado de chicle, caro, pero bueno. Una de las cosas que nos hemos planteado desde Ulpik es cómo podemos mejorar el ámbito productivo, pero dejando un impacto teniendo en cuenta los propósitos del desarrollo sostenible. Es por eso que optamos por medios de transporte sustentables, como los scooters que nos permiten realizar nuestras diligencias en el ámbito jurídico, poder desplazarnos dentro de la ciudad de manera eficiente y segura, pero también utilizar la bicicleta como medio de transporte, no solo para el trabajo, sino para todas nuestras actividades diarias, sabiendo que esto nos ayuda a nosotros mismos para mantenernos sanos y también estamos contribuyendo al medio ambiente. Y una mención especial a la mamá de Nela, Dora Álvarez, quien fue quien impulsó el poner el parqueadero de bicicletas, son infraestructuras no costosas y que además de incentivar a las personas a que se muevan de manera de instinta, generan un cambio positivo, porque así venimos felices, de manera independiente y sin el estrés del tráfico a trabajar. Y en Ulpik estamos súper preocupados de la parte humana, de los seres humanos, de cómo nos sentimos, y en base a esto hemos decidido que lo óptimo es que cualquier persona siempre tenga una revisión constante con psicólogos, es por eso que todos aquí contamos con cositas al año en nuestro psicólogo, que estamos pensando en extenderlas para tener un psicólogo de planta y poder ir mucho más seguido y con más frecuencia. Y otra cosa que nos hemos planteado en Ulpik es que ahora ya no es necesario estar diciendo venga, cómpreme y publicitando vallas gigantes, además de que nuestro objetivo siempre va a ser aportar valor. Por eso hemos creado contenido en redes sociales recientemente, que ustedes lo podrán haber visto, que aparte de ser gratis, ayuda a que todos conozcamos un poco más sobre el mundo jurídico, tributario, de los negocios, etc. Esto sería mucho más difícil si es que no tuviéramos la ayuda de Mapache, de Stevitan, que están siendo unos cracks en la edición, y aparte de herramientas como esta. ¡Qué hombre! Con instrumentos como esta tela verde y con un simple aro de luz podemos grabar Tik Toks, Reels, más videos rápidamente y en menos de 24 horas sacar nuevo contenido para nuestras redes. Vayan a ver el Instagram y el Tik Tok de Ulpik Tok, me van a encontrar contenido de muchísimo valor que seguro les ayuda a emprender. Ahora, la utilidad de esta pantalla verde, que además es súper bonita, ya le metimos una máquina, es la siguiente. Cuando uno está ahí, le paras, esto te contrasta, y por ejemplo, este y tan pola ahí atrás, esta es la página de Datil. Ustedes entran a datil.com, van a la siguiente parte, que es después de que ingresan su nombre de usuario y contraseña, el User Experience es hermoso, y la siguiente parte, está como factura. Ustedes ponen los datos de su cliente, ya quedan guardados, no hay que estar pidiendo cada vez, y mandan por correo electrónico. Realmente es de las maravillas que uno puede tener. Nos pasa que en la anterior oficina, alguien contesta una llamada y todos se desconcentran, entonces hicimos esto, que tiene un doble propósito, que es un cuarto insonorizado. Vayan a ver el capítulo de los tiktokers, en donde Alex Ponce tiene un cuarto insonorizado en su cuarto. Entonces, esto permite que las ondas de audio reboten, y que podamos tener una mejor calidad de audio para hacer podcast. Pero adicionalmente, cierro aquí y ya no me oye nadie. No molestas a la gente que está allá, y aquí tú puedes concentrarte. Adicionalmente, tienes un banquito y un escritorio para poder camellar aquí, si es que algún rato necesitas concentración extrema. Y siendo sinceros, no solo es Alex Ponce, vayan a ver el episodio de Chop Seguros, del Edwin Astudillo, tiene unos cuartos igualitos en Chop. Y algo que nos dimos cuenta con el Nico cuando estábamos grabando el episodio de marcas que impactan con Cami en Montañita, es que muchas veces dentro del mundo empresarial se dejan de lado las necesidades de las mujeres, que inclusive pueden afectar a su productividad. Es por eso que hemos implementado como política de Ulpik, el contar siempre con todo lo necesario para cuidar de la salud menstrual de todo nuestro equipo femenino. Así, destinamos un valor que no es del todo considerable, sino es algo que representa una retribución al trabajo que realizamos, pero que sabemos que puede hacer una gran diferencia y es parte de la responsabilidad social que tenemos como Ulpik. Bueno, entonces, como les explicaron, aquí no nos puede faltar lo indispensable en nuestro cajón, oficina de mujeres. Y ven, una de las cosas más espectaculares es la vista que tenemos del Parque La Madre y la Catedral. Y cuando uno en Ecuador festeja algo que ha logrado un hito, cuando empezó Ulpik en medio de la pandemia, que me acuerdo que me decía, el equipo de trabajo me dijo, oye, si no tienes para pagarnos, todo bien, podemos trabajar menos horas, nos haces canje por caramelo, o sea, se pusieron realmente el hombro. Y Ulpik nació como esa emergencia en la pandemia, de decir, a ver, necesitamos algo moderno, en donde ya no necesitemos una oficina física y podemos mandar todo por los pagos por WhatsApp. Y de eso que nació en el cuarto de cada uno encerrado en la pandemia, pasar a esta movida con este equipazo, son cosas que hay que festejar. Y lo mejor que tiene en el Ecuador para festejar, Ron Shumir Bicentenario, que es el licor más fino que se ha sacado del Ecuador. Es una botella que les cuesta 70 dólares, lo encuentran en los Super Maxis, en Cuenca, a nivel nacional, en los Mega Maxis, pero este es un Ron Solera, 18 años, añejado en barrica de roble francés. Una de las cuestiones más espectaculares para decir, vive el Ecuador, carajo. Y una de las cosas que hacemos siempre que vemos a alguien para el equipo de trabajo es ver qué emprendimiento ha tenido. Por ejemplo, Mateo había tenido StarWeb, que en medio de la pandemia dijo, oye, también puedo empezar a hacer páginas web, manejar marketing digital, y lo había sacado y aprendió mucho sobre emprendimiento. Actualmente vamos a hablar de dos, que son el emprendimiento de la Dome y el emprendimiento de Sofie. Dome, ¿tu emprendimiento con qué propósito nació y qué es? El propósito detrás de mi emprendimiento es que siempre estamos buscando cómo compartir con las personas que más queremos. Y normalmente siempre que pensamos, ¿qué le puedo dar o cómo le puedo invitar a alguien a mi casa o a cualquier lugar? Es la comida. Aprovechando que mi abuelita cocina delicioso y además de eso tengo acceso a recetas buenísimas justo para Navidad, fusionamos nuestras habilidades y creamos nuestro emprendimiento en el que vendemos postres aquí en la ciudad de Cuenca. A la final surgió para poder ayudarle a mi abuelita que por el tema de la pandemia, el estar encerrados, trajo un poco de temas a la casa de depresión. Entonces ya con esta movida salimos adelante, todos estamos activos ayudándonos y así ella puede sentirse útil y poder estar ya más tranquila. Garota, o sea, el otro día probaron las galletas espectaculares. Sabía lo de tu abuelita, pero es espectacular cómo vas combinando las dos cosas. Y en caso de que nos quieran visitar, quieran probar, aquí les dejamos nuestro Instagram. También aceptamos Payphone por si gustan. ¿Y hacen envíos al resto del país? Sí, actualmente trabajamos con envíos a Guayaquil y a Quito con gente que nos apoya con el tema de logística. ¿Qué opinas de los envíos? Vos que eres la reina de la logística. El otro día hablamos con la Sofie sobre lo complicado que es mandar cosas. Sí, bueno, en principio yo también lo hacía con gente conocida o primera parte, pero actualmente trabajamos con Rapid Service, que es un excelente servicio. Ellos funcionan ya a través de la aplicación. Trabajamos con un API que directamente le dirige el pedido. Rapid Service, me mandan un motorizado, les mando el pedido, a cualquier parte del Ecuador. Esto llega menos de 72 horas. Rapid Service agradezca a la Sofía Becerra que les hizo pauta gratis en marcas que impactan. Pero bueno, ya luego hacemos un cuadro. Jofi tiene la retratería. ¿Cuál es el propósito? Empecemos por ahí. El propósito es que las madres tengamos los recuerdos de nuestros hijos para siempre. ¿Por qué lo digo a las mamás? A pesar de que mi emprendimiento se ha dirigido a todas las edades. Digo a las mamás porque a partir de que soy mamá, me di cuenta que nuestros hijos crecen tan rápido que cuando nos damos cuenta que tenemos fotografías, que apenas tienen 5 años, tengo un montón de fotografías, me puede perder el celular y me quedo sin nada porque al final lo que nos queda son sus rostros en la memoria y las fotografías que tenemos. De ahí nace la retratería. Pero no solo con los hijos, yo con Churche también tengo pena. De hecho, recién la anterior semana compramos, le dimos a mi mami. A mí me pareció muy lindo. Pero mi mami se volvió loca y realmente a las mamás les encantan las fotos pegadas con imanes en la refrigeradora. ¿Cómo pueden hacer para adquirir tus productos? El método es sumamente fácil. Tenemos dos. Tenemos la aplicación para los celulares y la página web para los computadores. Muy amigable la aplicación o la página web. Sencillamente ingresan a www.larretraterias.com o se bajan que está disponible en la Apple Store o en Google Play como La Retratería. Se bajan la aplicación, escogen el producto, suben sus fotografías, las editan, tenemos marcos, con un mensaje abajo y finalmente realizan el pago que lo pueden hacer por transferencia o también con su tarjeta de crédito de preferencia. Y una de las cosas, siempre nos gusta que estemos con Side Business, con otros emprendimientos. Sólo fuimos compañeros toda la universidad. Para nosotros, el rato que salió de la oficina en donde estábamos antes por el tema de su maternidad, fue, ya se ha ido 5 años, lindo sería que regrese. Entonces, uno de los planes que tenemos en Ulpi fue justamente ese de retorno de Mom Lawyers, cracks, que es volver a coger el golpe y que es un llamado también a las empresas. Vean eso, es gente que tiene un talentazo que necesitan 3 meses para volver a coger esa confianza en las canchas y el hecho que tenga ese side business hace que Ulpi pense como emprendedora y que podamos asesorar mejor a la gente. Siempre me he quedado con la frase de Richard Branson de contrata gente más inteligente que tú y déjales hacer lo que hagan. Aquí no tenemos horario de entrada, no hay horario de salida, todos tienen vacaciones delimitadas, que no hay nadie que abusa tampoco, como es gente responsable que es importante ese proceso de recursos humanos previo, todos tienen vacaciones, pueden irse cuando quieran, incluso pueden hacer trabacaciones cuando les dé la gana, decir oye me estoy yendo a Nueva York una semana pero voy a seguir trabajando como estoy conectado en Beatrix puedo trabajar súper bien y creo que es una nueva forma de pensar las oficinas. No es el jefe que tiene su oficina gigante y a los trabajadores les manda un cucho horrible sino un tema mucho más horizontal propósitos de enfocarse en salud mental de que no únicamente tengan sueldos sino además un salario emocional y que se desarrollen como seres humanos dentro de esto. No creo que seamos aún un ejemplo de lo que una gran empresa puede llegar a ser pero sí lo que con un poco de visión y jugando bien con el tema humano en torno a que nos preocupemos legítimamente por la gente. Cuidemos el medio ambiente empecemos a vender bien puedes llegar a desarrollar. que creo que es un claro ejemplo de eso del que personalmente estoy sumamente orgulloso creo que es el tipo de empresas que aportamos al país si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es culpa nuestra pero si es que morimos y este país sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa. Oiga es normal que gente de esta edad pida un helado de chicle mala percepción mía